Ichikawa, ¿LINE? ¿Va? 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 No hay amigos, ¿verdad? No puedo argumentar nada ante esa lógica Esta stampa es muy divertida ¿Puedo enviarle a Ichikawa? No, bien Pero, pero, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? ¿U... No hay LINE grupo de clase No hay LINE grupo de clase Tu indirecta no pudo ser más evidente, cariño Bueno, ahora sí que comienza el video Por favor hermanito, ¡pucha de play! ¡Los pueden demandar! ¡Váis de aquí! No te pongas nervioso, yo te lo explico Por ejemplo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! ¡Yamada! 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 ¡Pero tienes razón! ¡Ah! 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 ¡Me ahogo con mi rabia! ¡Oh! ¡Kita, kita! ¡Oh! ¡Iconry Zero no Remu-chan! ¡Hmmm! ¡Nanda, nanda! ¡Sono hitogoroshino me-wa! Por mí, por mí... Sí, agarra los chingazos ¡Lo merece! ¿Esta clase era? ¿Es Isimuro-kun? ¿Es Isimuro-kun? ¿Es Isimuro-kun? ¿Es la misma versión? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? ¿Vas a dejar que te la bajen? ¡Ah! ¡Line! No lo sé, pero... ¡Suscríbete! ¿Y ahora qué va a hacer? ¡Algo que debió haber hecho hace mucho tiempo! ¡Ah! 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 ¡Iyos-sum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué romántico! ¡Cómo se nota que Cris ama Jill! ¡Héchos el uno para el otro! Oye, Martín, pues ni siquiera son novios. A ver, dime una parte donde diga que andaban o eran pareja. Bájale de huevos, el wey, bájale... ¡Bájale! ¡Oy, Shikawa! ¿Nee? ¿Chante yaってる? ¡ChaoSE! ¡Yee! Eso es verdad Pero espérate, espérate, vas a flipar No pensaba que esta mierda iba a funcionar Ok, quizás tengas un punto Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué 2 centímetros más tarde Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto No, a ver, no me grites, no me grites No, no, no Híjole la que se va a armar, se va a armar el chisme, se va a armar el borlote, se va a armar la remambaramba, se va a armar el merequetengue Ya, a mí me entendimos, ya ¿Por qué no? Ya lo sabrá No, no, no 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 A la mañana siguiente ¡Ohayo! Algo no está bien ¿Qué? ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo, ya pasó, ya pasó No, no No, no 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 Pues ahora sí, con todo respeto, el capitán en esta película sí se ve medio pende... Mira lo que hiciste, Barry Yo digo que lo metamos una combi, lo madriamos y lo encueremos Al fin se dio cuenta ¿Qué? Vaya que eres lento Ah, no... 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 ¡Ay, qué romántica! En efecto, es cine Un encendedor, porfa, güey, para completar el meme ¿Qué? Uy, no Ya déjala, Rey Amigo, date cuenta Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Oh... Ay, el amor Joder, qué gran historia, tío Me he emocionado y todo, macho Qué final, épico, eh Es buenísimo, buenísimo ¿Qué? Ya, el amor itiín Como聲 es